16 de noviembre es el día 321, faltan 45 días para terminar el 2020. El 16 de noviembre de 1815 se desarrolla una de las batallas de Juan Griego, donde Juan Bautista Arismendi derroca a los realistas. En 1945 se funda la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, y entra en vigencia el 2 de noviembre de 1946. En 1953 sale al aire El Observador Creole, el primer noticiero de la televisión venezolana. Por iniciativa de la UNESCO, el 16 de noviembre es el Día Mundial de la Tolerancia. Es el Día Mundial de Flamenco y recordamos a la bailaora venezolana Ana Patricia, inspiradora de la famosa canción La Macarena, popularizada por los hermanos del río. En el año 2008 muere Luis Inlandaes, cantante guarachero venezolano nacido en Higuerote. Y desde 1972, cuando se firma en París la Convención sobre el Patrimonio Mundial y Natural, se celebra el Día del Patrimonio Mundial. 16 de noviembre, hashtag efemeridesorgullo venezolano.